Jefferson es un jugador excepcional. A mí particularmente yo lo paro molestando a él. Yo cada vez que lo veo le digo, uy ya estás otra vez acá, ya cuando te retiras le digo, y me mata. Pero es un jugador, hablando seriamente, un jugador excepcional. Y no me termina de sorprender. Lógicamente no está apto como para hacer un esfuerzo mayor. Pero ya el técnico sabe perfectamente en qué momento lo puede utilizar, como lo están haciendo en Alianza Lima. Y sabemos el grado de su problema en la rodilla, pero que eso tampoco le impide actuar como ha actuado en los partidos que le tocó jugar. Que confiemos en que lo que resta de la eliminatoria, contar con él todo el tiempo, que nos va a ser de mucha ayuda. Además de lo mismo que significa para el grupo. Ese tipo de jugadores representa mucho para un grupo como el que tenemos.